¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Hoy el Infoño, aquí estoy de nuevo en Gear Club Un juego espectacular En el que, bueno, estamos ahora jugando Con otro coche Compitiendo con el Ford Focus RS edición especial Estamos en un puerto de montaña Con muchísima niebla El asfalto muy húmedo Y derrapa con mirada Entonces hay que tocar poco el freno Hay que ir suavecito Pero bueno, vamos a 17 Segundos de carrera 128 kilómetros por hora Vamos los segundos en este duelo Y bueno, nos precede En primera, vamos a llamarle Posición De un americano llamado Kevin Bueno, nosotros Vamos detrás de él La verdad que nos está sacando un poquito de distancia 152 kilómetros por hora 31 segundos de carrera Pasamos el siguiente checkpoint A 163 kilómetros por hora 37 segundos de carrera Y una niebla muy muy espesa Que no permite ver bien Lo que es la carretera y la pista A 144 kilómetros por hora 45 segundos de carrera Hemos perdido la pista A nuestro Vamos a llamarle El primer piloto 137 kilómetros por hora 52 segundos de carrera Pasamos el túnel A toda velocidad Y bueno, bueno, bueno 180 kilómetros por hora 59 segundos de carrera Unas curvas muy cerradas Que la verdad que Se van mucho en este asfalto Tan resbaladizo por la humedad Y por la niebla Así que, bueno, bueno Pues tomamos las curvas Seguimos en segunda posición Y no hemos podido conseguir La primera posición El primero Bueno, pues el americano Nos ha Nos ha dado Bueno Que nos ha ganado En definitiva Hemos quedado dos segundos En Champions League Winning Slope Así que Hemos tardado Un minuto 13 segundos Con 67 Así que, bueno No hemos conseguido ganar Alguna vez tenemos que perder Esta vez ha sido un duelo Con el mismo modelo de coche Pero No he podido No he podido ganarle Así que, bueno Si os gustó Un like No te olvides Suscribirte al canal Activa la campanita Para no perder Un solo vídeo Y nos vemos En la siguiente partida Cuidaros mucho, chavales Hasta pronto